¡Ey! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Aquí se va compadre, no ha visto! ¡Ánimo! ¡Ánimo compadre! ¡Ey! Si quieres conocerme, estoy estando en Tepas Vete al Aredo Donde cantan sus canciones con conjuntos y acordeones Así es, Aria Temprano en la noche hasta el Aredo Serenata con las radios se les va Las despiertan con el amanecer alegre Serenata nocturna Por fin las vienes me arrullar Un viernes buenudo, ni vueltas nocturne A casa blanca por rumbo van a bailar Allí vienen los conjuntos más famosos Con canciones los vienen a dedicar Si acaso andas por esos famosos barrios Guadalupe, santo niño, huelchacón Por el cuatro los amores y las lomas Donde quiera hay un punto de acordeón Por la eje, por el trece, vuelas te va Oye música que alegre el corazón Tantas ranas, vende blanco y sal si puede Por las luces y también el tropezón Si tú quieres conocer a esa muchacha En el radio le dedica su canción La se encuentra tener calza blanca por rumbo Baile y baile al compás del acordeón Si acaso andas allá por la ladrillera Por el siete, los monines, vuelvo y pon Que esos barrios se conocen donde quieran Porque saben alegrar el corazón Música 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 ¡Gracias!